Gracias por el pase. Información desde la ciudad de Piura. Tres presuntos integrantes de los injertos del tren de Aragua han sido capturados por personal policial luego de haber disparado varias veces contra un bar-restaurante en la provincia de Talar. Se trata de los ciudadanos venezolanos identificados como Raiver Graviel Barrientos Flores, de 21 años de edad, alias Catire, John Luis Tobar Tobar, de 23 años, alias Nene, y Natacha Paola Villasana Rodríguez, de 24 años de edad, conocida como La Chama. Estos ciudadanos venezolanos, que según la policía integrarían esta peligrosa organización venezolana, fueron capturados cuando intentaban darse a la fuga tras haber disparado en el frontis del bar-restaurante Las Conejitas. Se ha indicado que estos ciudadanos estaban extorsionando a la dueña de este local comercial y en donde incluso ya se interpuso la respectiva denuncia en la comisaría de Talara Alta. Se ha informado además que serían expulsados en las próximas horas. Informó Cristian Dióces, 104.1 de la FM. Somos exitosa. La voz que integra al Perú.